A mí me gustan todos los juguetes, aunque sean chiquititos, me gustan. Todos los juguetes son lindos, pero ¿por qué está tan gorda la señora? ¿Cómo le va a meter Tim? Gracias. ¿Ustedes creen que después de todo esta huella que han hablado alcanzaré a decir alguna huella? Me viene el verso. Ahora, ahora voy a decir otro. Así que sin más preámbulo nuevamente, dejo con ustedes al gran Tato Sifuente. Yo colaboro. Muchas gracias. Somos los tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar. La, 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 la. Y tome seis veces casado. ¿Es verdad? Y no serían nada casarse seis veces, tener seis suegras. Los chistes que yo hacía antes eran como correspondía, porque se prohibía automáticamente decir un chiste cochino. Y ahora los chistes, los humoristas, todo, es el garabato. Y yo he vuelto a trabajar gracias al garabato, en el programa de, de, ese, sin censura, sin censura. Tatín es un niño de, no, próximamente cinco años. El muñeco se llama Metetín, porque distinto al tatín. El tatín es puro, blanco. Un día ve que su mamá está gordita. Y antes no se le decía a los niños el por qué una señora estaba embarazada. No, era una palabra que no, no, los niños no, ocultaban todo eso. Era muy atrasado, era más, no sé cómo va a decirlo. Y entonces el niño, ¿qué le va a preguntar a su mamá? Y le dice, mamá. ¿Qué, mijito? Mamá, ¿qué tiene ahí? Acá. ¿Qué? El delantal. El delantal. Ay. Y debajo del delantal. Debajo del delantal tengo el vestido. El vestido. Ah, el vestido. ¿Y debajo del vestido? Debajo del vestido tengo la enagua. La enagua, que antigua. ¿Y debajo de la enagua qué tenés? Nada. Nada. ¿No tiene calzones? Bueno, por supuesto, los calzones. Los tremendos calzones. ¿Y debajo de los calzones que tenés? La guatita. La guatita. La guatota. Mamá, y adentro de la guatita, ¿qué tienes? Un niñito, mi amor. ¿Qué? Un niñito. ¿Y quién te lo dio? Tu papá. Mi papá. Papá. Ven. Papá. No le doy más niñito a mi mamá, porque se lo come. Vean ustedes la diferencia de los niños de antes a los niños de ahora. Le digo, Claudito. ¿Y papá? ¿Ven la diferencia? El niño antes contestaba inmediatamente. Ven. ¿Y papá? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, papá. Pero ahí está el niño, para que conté te lo que viste el papá. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Sí, papá. ¿Qué harías tú con dos pechos? ¿Con dos pechos? Con dos pechos. Di dos pechos. Con dos pechos. Si me alcanza, me compro un dulce. ¿Ves la inocencia? Si me alcanza, me compro un dulce, yo me quedé feliz, tranquilo. Bueno, pasaron los años. Este es el momento en que yo tengo ocho nietos. Siete bisnietos. Y hace poquito conversando con bisnietos. De doce años, cinco, seis, siete. La edad más o menos. Le hice la misma pregunta. Claudito, ven. Claudio, ¿ves la diferencia? El niño de ahora. Claudio, ven. Oye. ¿Qué querido? Ven, pues. ¿Y por qué no venís vos? Oye, yo soy tu bisabuelo. Chamanza novedad. ¿Qué querido? ¿Te puedo hacer una pregunta? Vale, pero cortita, ¿cachai? Yo tengo un carvene. Dale, vos. ¿Qué querías tú con dos pechos? Con dos pechos. Dos. Pecho, pecho, pecho. Sí, pecho, pecho. ¿Sabés lo que me diría abuelo? Me diría un limpio para brisas. Esto me contestó. Había un mago que hacía una prueba con un papel de diario. Te dio el mago con un pedacito de papel con Ford. O sea, la prueba es mucho más higiénica. Y mostraba así. Ya no tenía absolutamente nada. Luego sacaba un encendedor. Lo que voy a hacer. Tengo que mirar bien porque esta prueba la hice una vez en las termas de Chillán. No quedó nada. Y lo quemaba así. Un pedacito de grabar. Y después hacía así. Hacía un pedacito. Así empezaba a hacer. Hacía papelito, papelito. Vuelve a salir enterito porque te necesito. Y hacía un soplidito. Ese es el detalle muy importante del soplido. Tira. Y a ver si ha... El papelito otra vez enterito. Oh, la gente hacía así. Oh. Y así aplaudía la gente. No, pero no es para tanto. No es para tanto. Es una prueba muy simple. Ahora te dije papelito por papelito. Mucho mejor sería papelito por billetito porque el billete no alcanza nunca para nadie. Cada día sube más. Ahora subí la benzina otra vez. Menos más. ¿Cómo se convierte en billetes de papel? Fíjense especialmente las dueñas de casa. Ustedes que van al supermercado. Llevense un rollo y compran todo lo que quieran. Con esto. Se dice así. Papelito, papelito. Se hace un cuadradito. Un cuadradito chiquitito. En realidad se hace un lulo. Y con disimulo se mete en el hueco de la mano. Haciendo todo este lío que hay que hacer. En el hueco de la mano. Y después dicen papelito, papelito. Conviértete en billetito porque te necesitan. Y pum, se obligó. Y aparece un billetito. Qué mal, qué mal. Algo. Algo, algo. Amigos, les voy a presentar al muñeco atrevido. Porque como les decía, mientras yo estaba en España, lo dejé estudiando acá. En la gran academia del lenguaje de Daniel Milches. y de la directora Patti Cofre. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, hijita. Resulta que ella es mi señora. ¿Tu señora, tu hija será? No. Mi señora. Venga, hijita, venga. Es mi señora hace 21 años. Mi última señora. Espero que sea la última. Ojalá. Hay un presente para ti, porque hoy está de cumpleaños. Hoy, 17. Ya son 17. Hay un presente que te... Ahí. Esto es totalmente... No sabía nada. No. Mira, mira que está tan lindo. ¡Oh, qué lindo! Felicitaciones. Gracias. Gracias, papá. Este es el muñeco metetín. Salude. Estamos con problemas. ¿Lo ven de allá? ¿Lo alcanzan a ver? Gracias. ¿Lo alcanzan a ver? Porque si yo te... Bueno, mal te salvaste, güey. Salude. ¿A quién? A la gente. No conozco a nadie, güey. Igual se saluda. ¿Por qué? Porque es costumbre. Es una buena educación saludar. Es muy bonito saludar. Hola. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué? Es educación. Ojalá. Todo el mundo se saludara. Muy lindo. Mira, hay pueblos donde la gente saluda. Yo estuve viviendo un tiempo, dos años, en Curicó. Y todo el mundo se saluda. Me llamó la atención. Uno se vuelve al micro. El chofer. Buenos días, buenos días. Todo el mundo se saluda. Qué lindo. Qué simpatía. Santiago no. Aquí te saludáis. Te pagan un cachetazo por intruso. ¿Qué tiene que estar saludando? No puede ser. Cierta. Cierta. Así que salude. Ya. ¿Quió? No, exacto. Un saludo muy... Hay que saludar a todos. Un saludo muy singular. ¿Quió? A un amiguito tú le puedes decir, ¿Quió? Pero acá un saludo en general. Ah, en general. Ya, ya caché. Señoras y señores. Es para mí un motivo de una satisfacción estar con todos sus... No, cortala. Por favor. Me refiero al decir en general que hay que saludar a todos. Señoras, hombres, mujeres, niños, lo que sea. Ah, ya ahora te entendí. Señora, señorita. Señoras, señoritas, señoras, caballeros, hijitas ricas. A mí está encantado sinceramente de estar aquí en la casa de mi tío Claudio y mi tía Viviana. Sí. Se han cortado muy bien con el viejito usted. ¿Con quién? Contigo. ¿Y contigo también? Sí, pero yo acá también estoy contigo porque... Este viejo, ¿qué? ¿No escucháis? No más o menos. Tú sabés que los años no vienen solos. Eh... ¿Ahora qué viejo está bueno? Tengo, tengo mis años. Lógico, ¿querís tenerlo de otro día? ¿Cuántos años crees tú que tengo yo? Todos. Churro. No. Mira, si... Si Dios quiere, te voy a decirlo. En octubre cumplo 88 años. No creo. ¿Te muestro el carné? No creo que llegué, weón. 88 años. ¿Cómo te acaso de viejo, Juan? Así que te ruego que hables clarito para que yo pueda escucharte bien. Porque además, para peor, yo estaba, porque estuve últimamente resfriado en la primera estación que hago después de mucho tiempo. Bastante resfriado, un poquito muy decaído. ¿Qué? Decaído. ¿Vos estáis muertos, weón? ¿Yo? Ch, hace años, weón. Hasta que nadie se trae a decírtelo, weón. Así que estoy muerto. Así es. ¿Y qué estoy haciendo acá? Andáis quemando, weón. Qué bonito así que ando. ¿Así es lo weón? Sí. Oye. Pongámosle que sea así. Pero no es así. Gracias a Dios todavía puedo. Oye, ¿qué? ¿Y tu señora? Mi señora, sí. ¿Estás de cumpleaños? Jovencino, ¿qué haces tus señales? Cuando hay amor, amor de verdad, de verdad, cuando hay amor de verdad no hay problema. Mucha gente no tiene idea. Nadie creía cuando me veían. Mis hijos, que yo tengo hijos que son mayores. Es que ella. Decían, uh, cuánto, no dura este matrimonio. 21 años llevamos. Ah, no te salió duro, weón. Sí. Esto es lo que ella quisiera. Lo llevamos muy bien, gracias a Dios. Seguro. Muy bien. ¿Pero bien, bien? Bien, bien. ¿Seguro? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Seguro? Yo no creo, weón. Tanta digerencia de años. Tiene muchos años, weón. ¿Qué? ¿Cómo y qué? El matrimonio se compone de muchas situaciones. Sí, por supuesto. Momentos de que uno está comiendo, está conversando, está paseando, está... De todo. Cambian mucho los gustos, todo, todo. El ambiente, todo. ¿Todo? ¿No te llevas bien? Bien. En todo ambiente, en todo ambiente. ¿Seguro? ¿Seguro? No, ¿estás guayando? No. No te creas. ¿Pero por qué no crees? ¿Por qué no? A ver si te llevas bien. Habla bien, habla fuerte. Te llevas bien. ¿Todo? Todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. No creo. Pero... Cuéntame, weón. No, no te entiendo lo que quiere decir. No te hagáis el weón. ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas? Cuéntame, weón. ¿Y te importa, sí? ¿Te importa, weón? ¿Qué te digo? Digo. Dos. Dos. Uno en invierno y otro en verano. Más o menos. Peor es nada. Oiga, mi hijito. Yo he visto que estás muy caballerito, muy elegantito. Vamos a aprovechar para que cante. ¿Yo? Sí. Yo no canto ni una weá. Ah, no vas a cantar, ¿no? ¿Y si no vas a cantar, qué vas a hacer? Yo quiero hacer pichí. ¿Hacer pichí? Sí. Bueno, acá. Oye, no toquí, weón. Además de hijo, soy maricón, weón. ¿Pero por qué? Porque los niñitos pueden hacer pichí en cualquier parte. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo sé lo que te digo. Saca. No, weón. Saca. No. ¿Por qué? Yo sé lo que te digo. Saca. No. ¿Por qué no la saca? Ay, ¿para qué voy a conclejar a todos estos weónes acá? A ver, usted es un cachipo. A mí me gusta que cante porque los niños siempre han cantado. Bueno, hablemos de otro tema, entonces. Lo que queráis. Entonces, te vayas al baño, weón. A ver. Hay que hacer un... Yo te voy a enseñar cómo cerrarle esta weá, ¿verdad? En el baño. ¿Por qué? Hasta que esta weá es contagiosa, weón. Uno entra a ñar, te empiezan todo a ñar, weón. Anda, las caquitas gritas, weón. Están ricas. ¿Cuárdame, una, weón? ¡Déjame una! ¿Qué te miedo? Ahí salió. ¿Se lo sacudió? Ay, yo me... La mujer, no. Las mujeres no hacen eso. ¿No se lo sacuden? No. ¿Se lo soplan? No. Hablemos de algo positivo. ¿Cómo qué? Como algo del colegio. Ya cagamos. Siempre los viejos amargando a los niños, hablando del colegio, los estudios y toda esa weá que no sirve para ninguna, weón. ¿Cómo no va a servir? No, no sirve, weón. Hay weones que han estudiado todos los días, andan trabajando de taxista, weón. El estudio es muy importante. No, no sirve para nada. Ah, no sirve para nada. ¿Qué vas a hacer cuando grande si no estudias? Alcalde. ¿Hay que estudiar para todo, mijito? No, estudiar no. Bueno, háblame de tu colegio. Ni colegio. Ya, te voy a hablar de ni colegio. Ni colegio. Este es un colegio que tiene cara de colegio. Porque la gente desde lejos lo ve y dice, oh, un colegio. Bueno, más. Más todavía, sí. Está hecho con ladrillos, 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 hasta llegar arriba hasta el techo. Y ahí termina el colegio. Ahí sacaran las balonas, dejan todos los balones y se van. Mientras tanto los niños abajo, los otros no se van allá y están 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 y están. No te preocupes de la gente, por favor. Estamos saliendo al aire. Puta, acá se ríe, weón. Háblame del colegio. Del colegio. Y ahí están todos los... Dentro del colegio, cuando están adentro. Y después, cuando están afuera, cuando salen. Y ahí, tiene ventana, que al mirar cara afuera. Tiene puerta, que al entrar. Contra nada. La vida es así, la vida es así, viejito. Tiene que acostumbrarse. Le digo, quiero traer una docenica, weón. No, ¿cómo se te ocurre, hermano? Acá, el tío Claudio, le ponga debajo la mesa una docenica, todo, weón. No, ¿a dónde has visto esto? Acá, weón. Ya. El colegio. El colegio. No te acaso, weón, no es colegio. El colegio. Un instituto para aprender, estudiar y llegar a ser alguien en la vida. La verdad. Y, ¿tú tenés cara de estudioso, weón? Está interregoteado, weón. Ah, ya está, ya está ahí cagado, weón. Con razón le viene el tsunami a todo, weón. Ay, Dios, que le... Ya, pues, háblame al colegio. Espera, estoy esperando que salgan del baño, weón. Espera, la verdad, te va a quedar esperando toda la noche, weón. Siento ruido, la catarata, weón. No, weón. Háblame del colegio. Es lo que estoy haciendo, weón. Está mal, Dios. El colegio, weón. El colegio, me dan todo lo que hay y... Ya está. Ya, ya está allá. Estaba hablando del colegio. Claro, que después llegan y dicen, ¿qué está hablando? Y en el colegio hay de todo. Y afuera también. Hay kioscos, de chocolate, galletitas. Todo lo que los niños necesitan. Marihuana, cocaína, todo, todo, todo. Este es mi colegio. ¿Y cómo te va en el colegio? ¿Aguí? Sí. Sinceramente. No es por casi corregirme, pero me va como las weas, weón. ¿Y por qué eso? Porque no estudias. Sí, estudio, weón. ¿Y todo se como? ¿Ten malas calificaciones? ¿Ah? ¿A las qué? Las notas. Las notas. Ah, las notas. No, esas notas no. No, las calificaciones. ¿Ah, esas se llaman calificaciones? Claro. No, no. ¿Por qué no estudias? Sí, estudio, weón. Los profesores me tienen odio, weón. ¿Por qué crees tú que te odian los profesores? Porque me preguntan puras weas que yo no sé, no. Es que tú no estudias. Sí, estudio. Y te digo una cosa que cuando contesto bien me echan a la casa. No, eso sí que no puede ser. Perdóname, pero eso es una cosa que no, es un contrasentido. ¿Cómo te van a echar para la casa si contestas bien? Así es, lo weón. Explícamelo. Puta, no, hay que explicarle a este viejo. ¡Mira! Mi querido anciano. ¡Ay! Te lo explico. No creo que me olvide, no me olvido. Estoy descansando. El otro día, la señorita, pues teníamos una señorita y profesora. Una señorita, está bien, hay profesora y profesores. Eso, está buena la profesora. ¿Y? Y ella aún me dijo, ven para acá, chiquilín hermoso. Así te trata. Así, weón. Parece que quiere conmigo. Ah, con mucho amor. Sí, no hay que, no decís que vos que la diferencia de edad no tiene importancia. Le dije, díganme, señorita. Fíjate bien, querido, mi querido. Fíjate bien lo que yo te voy a preguntar. Bien, te fijaste bien. Me dije bien. Buenas, bien, no, bien. Díganme una cosa. ¿De qué se alimentan los gatos? ¿De qué se alimentan? ¿O cuál es el alimento preferido o el mejor para los gatos? Eso. ¿Interesante la pregunta? Sí, lógico. Mucha gente cree que no tiene importancia. Esas criaturas son unas guaguitas casi. Pasan a ser como de la familia. Yo quiero mucho el perrito, los gatitos, un gato que teníamos muy precioso. Queríamos muchísimo. Son mascotas que uno quiere mucho. Sí. Y hay que darle una alimentación adecuada, ¿no? ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije, señorita. De acuerdo a estudios muy profundos de científicos destacadísimos en el mundo entero, han hecho un análisis y han llegado a una conclusión. Que el mejor alimento para los gatos es la pichula. Esa palabra, ¿de dónde sacaste eso? ¿Ah? ¿De dónde sacaste eso? Yo escuché la otra noche que tu señora te decía, viejo, tu pichula está para el gato. No crea, no crea esas cosas. La gente siempre piensa esas cosas. No, no, no. Es que la gente es muy, muy mal pensada. Estáis sacando fotos o andais filmando? ¿Ah? Ahí está la jota. Están filmando. Están filmando. ¿Cómo estás ahí tú? No sé, una cinta para llevar de recuerdo. ¿Estás encachado, no? Lo que es el avance de la televisión, toda esa hueá, ¿no? ¿Qué te iban a imaginar vos que haces toda esta hueá, no? Porque vos cuando, porque este hueón fue el único sobreviviente del combate naval de Iquique. ¿Vos estabas ahí chico cuando estabas con Arturo Raja? Sí. Ha avanzado mucho en la ciencia. Sin embargo, los niños a veces no han avanzado tanto. Otra vez, no importa. Para eso, el organismo es así. Mientras más van al baño, mejor. Quiere decir que están tomando mucho. Y al dueño le gusta ese hueá. Es necesario, es un mal necesario. Claro, es una cosa natural. No se puede ir contra la naturaleza. ¿Te querías preguntarme algo? Sí. Quiero hacerte una pregunta. Porque siempre tú andás preguntando y yo no te pregunto nada. Pregunta. Dime una cosa. ¿Cómo se hacen los niños? ¿Cómo qué? ¿Cómo se hacen los niños? No me voy a salir con la hueá de las imiguitas. Pero las cigüeyas, no. O sea, hueá de las cigüeyas son... No, no vengo ahí con esa hueá antigua, Juan. Mira, esa pregunta no te la voy a contestar yo. No. Porque no está ahí. No te acordáis, Juan. Tú esas cosas tienes que preguntárselas a tus padres. Esa es la pregunta. ¿Qué se hacen los padres? Los padres son muy importantes en la educación del niño. En la crianza del niño. El niño se educa en la casa. En el colegio se instruye. No, te voy a ir. Claro. Los padres le enseñan, mi hijito, usted salude, pida permiso al pasar, sea obediente, sea respetuoso. Todo eso se enseña en la casa. No te voy a ir. Claro. Así que tú tienes que preguntarle a tus padres. No, ni cargando. ¿Por qué no? No, que tengo mala experiencia. ¿Que te pasó algo? Sí. Cuenta. Te cuento. Pero quédate tranquilo. Me den el culo, bueno. Pero, ¿por qué? No sé, hay una cosa dura y debe ser el celular, porque otra cosa no creo. Eres muy incrédulo. Bueno, ¿qué te pasó con tus padres? Te voy a contar, Juan. No tengo niña, voy a qué hacer. Un día yo entré al baño de mi casa, y veo que está mi mamita dándose una ducha. Una ducha, como corresponde. Bien. Y yo la veo así, y le digo, mamá, ¿qué tenés ahí? La pregunta curiosa de un niño. Lógico. Naná, ándate para afuera, me dijo. Claro, se enojó. Se enojó. Ándate para afuera. No, tú eres mi madre. Tú me engendrías. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tienes que decírmelo todo, porque para eso me engendraste. Tú me trajiste al mundo. Hazte cargo, no seas como esas madres que dejan que los niños andan, lo que quieran, dejen la cagada en los supermercados y no se preocupan las hueonas del niño. Y los cabros chicos malcriados, no les dan pelota a nadie, rompen todas las hueonas. Son unos malcriados, son unos conches madres. Así que contestan, mi madre. ¿Qué tienes ahí? Entre tantos, ándate para afuera, ándate para afuera, me dijo. Ahí lo que tengo acá, tengo un gallito. Un gallito. ¿Ya? Está bien. Se acabó el problema. No, no se acabó nada. Ahí empezó. ¿Empezó qué? El problema. El problema. Claro. Hace unos días, yo entro al baño y estaba... ¿Y Taita? Tu papá. ¿Y Taita? Taita. ¿Vos conociste el Taita, hueón? ¿Sais de esa época? Sí. Y estaba ahí, yo entro y le digo. Uy, te estaba bañando todavía en el hueón. ¿Tu padre? Mi padre. ¿Y por qué le decís así? ¿Cómo, hueón? Sí. ¿Por qué hueón? Y yo le digo. ¿Qué tenía ahí? No me vaya a decir que tenía una lauchita, hueón. ¿Te la estáis chislando? No. Vamos a ver. Casi en el cego, hueón. ¿Logo que se enojó? Lógico, hueón. Me dijo. ¿Dónde te va a afuera, cabrón? Miércoles. Sí. No, yo no me voy. Yo creo, creo que tú eres mi padre. No estoy seguro, pero puede ser. ¿Qué tenía ahí, hueón? ¿Qué tenía ahí? ¿Ahí es lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Un gallito. Un gallito. Está bien. Ahí se acabó el problema. No, hueón, ahí empezó el problema. ¿Cómo puede ser? Ah, sí, es la hueón. Un día yo estaba girando con el ojo de la cerradura, donde estaban acostados mis taitas. ¿Tú? Tus padres. Mis taitas. ¿Tú? En la cama, en ahí, en ahí. Estaban en donde ahí, donde se vieron que también. Estaban girando agachadito con el ojo de la cerradura. Sí, hueón. Se veía todo. Y ahí estaban un ratito, como dos suoracres. Y de repente llegan y el hermano con atrás me pega la manta, patan en la raja, hueón. Y ahí dice, ¿qué estáis haciendo ahí, cabrón malcriado? Córrete, hueón. No, no, déjame tranquilo. ¿Qué estáis haciendo ahí? Te lo habrá dicho el indignado, indignadísimo. Lógico, se indignó el hueón, no sé por qué. Porque tiene razón, porque está haciendo algo malo. ¿Yo? Sí, po. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije, córrete, hueón. Sí, ¿por qué? Córrete, me están molestando. Le dice, ¿qué estáis? ¿Qué estáis viendo? Me preguntó. Lógico. Le dije, cállate, hueón, que estoy viviendo una pelea de gallos, hueón. Una pelea de gallos, estáis viendo. Ya que hay una duda. ¿Quién ganó la pelea? Por eso que ganó el gallito de mi mamá, porque le comió el cocota el de mi papá. Mira, vamos a hacer una... Te voy a contar una cosa, entre la gente que ha venido acá, muy agradecido por su presencia, por su risa, por sus aplausos, y le quiero dedicar algo, porque está la presidenta de mi fan club. ¿Todavía vive? Sí, ella está muy bien, ella. Y me pidió ella que cantara la canción de los tatines, pero completa. Ah, completa. Y yo le dije, lo siento mucho, porque este niñito me cambia todas las canciones, las letras de las canciones. Me arruinan las canciones. Yo escribo canciones, me las arruinan. No puedo cantar nada. Yo soy un creador. Yo no puedo hacer las cosas porque tú me las arruinas. No, yo te las arreglo. ¿Ah, sí? Sí, son arreglos. El otro día fuimos a la fiesta de los carabineros y yo le canté el himno. Larararara, larararara, carabineros de la nación. Y tú dijiste, Duerme tranquila, niña inocente. Si no es un caos, será un teniente. No puede deformar las canciones. No es así. Y esta canción, ahora yo la haría si tú te comprometes a respetarme. ¿Yo? Sí. Yo, sí, me comprometo. ¿En serio? ¿En serio? Júramelo. ¿Te lo juro? ¿Me vas a respetar la canción? Sí, júramelo. ¿Te lo juro? Júramelo por algo sagrado. ¿Te lo juro, Gonzalo Cáceres? Palabra de hombre. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que es sagrado con Gonzalo Cáceres? ¿Que tú no viste la entrevista que le hizo el señor Tomás en los cocos? ¿Cómo? Tomámelo. Tomás coque se llama. ¡Esto es Tomás coque! ¿Todo yo quería que le tomas en los cocos? No. ¿Y? Y ahí, él dijo que era virgen. Sí, yo vi la entrevista. Yo vi. ¿Sí? Yo le creo. ¡Ay, majo, weona! ¿Qué hacer virgen a cenarí con reculia? ¿Qué? Mira, te voy a aclarar que hay que respetar a la gente tal cual como es. No hay por qué pensar mal de nadie porque la gente tiene su vida propia y ahora ya existió por fin algo que antes no se hacía. ahora se está respetando mucho. ¿Se están casando? Claro, se están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¡Puta la weón! De repente, de tanta la degeneración, se va a casar un hombre con una mujer, weón. Así, hay que respetarlo, porque es la vida. Cada uno tiene su manera de ser. Así que no, hay que respetarlo. Ya, estamos dando más, weón. Virgen a hacer este guatón. La, no sé, los cientos de kilómetros de pichula que se habrá comido, weón. Cada uno como es, se acabó. Ya no se puede hablar en serio con él. ¿Me va a respetar la canción? Sí, weón, no, sí. Así me gusta que me trate con cariño y con respeto. Bueno, para terminar, le voy a dedicar esa canción a esta señora. Pero me va a respetar, sí. Sí o no. Sí. Por favor. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se enoja este viejo? ¿Es jodido llegar a viejo? No. No, no, no. Está cansando en los altos. Esta canción, Dios la hice con mucho cariño para los niños cuando hacía el programa El Club de los Tatines y tiene un principio que dice así. Es para niños. Ojo. Así que lo más sagrado que hay en el mundo son los niños. Los niños que no han nacido. Y la canción dice así. Es que me estoy inspirando. Todos los niños del mundo son unos conchas tu madre. No. No. Qué barbaridad. No puede ser. Ahora no habla más. Qué vergüenza. Perdón. No sabe lo que dice. No. No habla más por ordinario. ¿Cómo va a decir una barbaridad así? Sácanme las manos. No. Sácanme las manos. No. Sácanme las manos, viejo maricón. Eso de viejo no te lo acepto. no puede ser estuvimos comiendo el almuerzo si uno uno unos choritos que y rico no los los loquitos están en bedas y unos loquitos parecían botones en el hijo yo tengo las manos bien limpias es decir a unas cabritas que estuve comiendo hablo de las cabritas de maíz bueno la canción dice así por eso yo quiero que tú me la respete de una vez por todas para que nos despidamos porque ya estoy cansado viejo viejo y cansado y enfermo enfermo estoy muerto ya voy a seguir me voy a convencer ya termina la canción que tenéis permiso hasta las tres de la mañana en la semana anterior vaya a llegar tarde no te van a dejar salir nada no bueno la canción dice así todos los niños del mundo todos los niños del mundo y ahora sí todos los niños del mundo todos los niños del mundo queremos formar yo quiero ser quichín ya me lo dijiste después después te llevo ahí ahí acá sí todos los niños del mundo queremos formar queremos formar con amor muy profundo te lo saco y te lo hundo no no me cambien más la letra con amor muy profundo con amor muy profundo un club singular te lo vuelvo a encajar para ser socio hay que tener las cuotas al día para ser socio para ser socio solo hay que amar solo hay que amar solo hay que amar y estar dispuesto a hacer quichín y estar dispuesto estar dispuesto siempre a cantar siempre a cantar la letra es muy fácil la letra es muy fácil ya lo verás te lo meto por atrás la melodía sin censura sin censura la melodía bien 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 muchachos bien ayúdenes están muy callados los culiados ya ya eso le gusta el huevo viste yo soy de otra de otra época pero sin embargo a mí no me gustan esas cosas porque que porque soy un hombre de principio del principio del siglo 19 bueno sigamos con la canción ya me olvidé un día para ser socio solo hay que amar y estar dispuesto siempre a cantar la letra es muy fácil ya lo verás la melodía ahora te invito a hacer quichín ahora te invito ahora te invito para cantar ojo 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 chupateza ¿tú crees que es muy fácil hacer una escala musical? no, no se, con la chichita que te estoy curando hazlo tú para cantar El bajo. El bajo. El bajo. No tan bajo. Para cantar. Para cantar. Ya que con ellos. Ya que también yo. Te divertirás. Te divertirás. Esa es la canción. Es de toda la... Es de la canción. Y al final viene el coro. Donde todos cantábamos con los chicos y nos despedimos. Y con esto. Yo me despido porque ya. En realidad parece mentira pero. Justamente hace una hora que han tenido la paciencia de aguantarme. Entonces los agradezco de todo corazón. Ustedes me han brindado una hora de vuestras vidas. Para las tonterías que yo digo. Espero que se hayan reído. Se hayan divertido. Y que vengan a visitar este hermoso lugar. Ojalá pueda volver en una próxima oportunidad si me siento bien. Difícil. Pero no es imposible. Así es. Como lo queríamos. Dijo en Acártor. Sí. Y estoy muy agradecido. Como les decía don Claudio Marchand y su señora Viviana. Son muy gentiles. He tenido la suerte de conocerlos. Y hemos hecho una amistad realmente muy hermosa. Entonces estoy muy agradecido. Me han dado aliento para seguir actuando. Yo dije voy a hacer la última actuación porque iba a venir. Me sentía mal. Voy a hacer mi última actuación. Me quería despedir hoy. Gracias Claudito. Pero sinceramente esta quería. Y le dije a mi señora también. Esta va a ser mi última actuación en público. Estoy un poquito cansado. Y felizmente... No sé. Gracias. Gracias. Lo hace con mucho cariño Claudio. Se llama igual que mi hijo Claudito. ¿No será tu hijo? No. Porque yo era muy diablo y viajaba mucho. Sí, viajé mucho pero no. ¿No se carece? No, no se parece. Pudo haber sido pero no lo quise. Entonces nos vamos a despedir cantando. Y vas a cantar tú y voy a cantar yo. Y así nos despedimos después de una hora de show que creo que es bastante. Bastante. Gracias. De todo corazón. Muchísimas gracias a ustedes que esperaron, que vinieron. Que han aplaudido. Y espero que... Si a alguno no le gustaban los garabatos, espero que sepan comprender que ahora está de moda y es lo que hay que hacer para trabajar. No se puede. Así es la verdad. Ya, se sigue moviendo. Sigo moviendo. Sigo moviendo. ¿A esto? ¿Ya o cómo? Ya. Vamos a hacer. A esto. Enchúfamelo. ¿Cómo? Enchúfamelo. Somos los tatines, queremos cantar, somos los tatines, queremos cantar, somos los tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar, la 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 la. Eso sería todo, señoras, señores, sinceramente les agradezco de todo corazón este aplauso de este cariño. Muchas gracias, que Dios los bendiga de verdad a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este repertorio posiblemente lo pueden haber escuchado en la televisión, y en YouTube sale constantemente. Tengo muchas cositas nuevas. Solo el hecho de estar aquí. Ha sido realmente fantástico tenerlo acá y esperamos nuevamente traerlo. Y vamos a hacer muchas cosas, la gente de Mucos lo quiere mucho. Por lo tanto, vamos a traerlo del lado de la gente que lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvieron como diez horas esperando. Aquellos que se quieran venir a sacar una foto con él. Este... Tati, 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 Tati. Muchas gracias. Realmente, en cuanto al público y al local, maravilloso. Yo me sentía un poco cansado porque, como decía, es verdad. Estuve un poco enfermo, un poco decaído. Entonces, de repente, está ahí un poco lento, así... Y como tengo que forzar la voz, entonces me cansa un poco. Pero me he sentido muy bien. El público es sensacional y el local es precioso. Se lo recomiendo a todo el mundo porque... Es tanto como los dueños, un amor de personas. Y el local es... Amas muy buena la comida y muy barato. Muy bueno. Muy bueno. Yo me alegro que haya sido un lugar donde... Encontrarte a los artistas chilenos. Y... Ojalá cada día les vaya mejor. Cada día mejor porque se lo merecen. ¿Qué le parece que haya un espacio donde... Se inviten y participen la gente, los artistas, los músicos? Acá mismo, sería fantástico. Yo justamente tenía una idea que se la voy a proponer a... A don Claudio Marchand, el dueño. Y... ¿Qué le voy a decir? ¿Qué te importa? ¿Cómo estás pequeño? ¿Qué le voy a decir? Yo estoy bien, gracias. Bien. ¿Cómo te sentiste hoy día? Sinceramente... Bien. Bien. ¿Tú creíste que iba a decir cómo era bueno? No. ¿Y en el colegio cómo te va? Como ya te dije, güey. Está muy cochino. No le di confianza, por favor. Pero se portó bastante bien. Se portó bien. Se portó más o menos, no más. Bastante. No. Bastante... Bastante... Mmm. Bien, bien. Un saludo para... Un saludo, sí. A todas las niñas, a la gente, a todos. Mucho cariño que vengan a este... Un saludo. Un lugar que se llama... Eh... Guatichave. No, que Guatichave. La Huachaca. La Huachaca. ¿La Huachaca? ¿Cómo no? La Huachaca. ¿Por qué confundir? Estamos... En la ciudad de... De Rancagua. No. Estamos en Temuco. En los Guatichave. En los Guatichave. En los Guatichave. ¿Y por qué tiene que meter... En Rancagua? No, que... Bueno, que siempre tenía encerrado en la galeta. Naceron de chuches, todo. Y bueno... Este no puede... No puede conseguir. Gracias a ustedes. No. Muchas gracias. Gracias.